Que todos aquí te imploran, que todos aquí te imploran, que sea en la tierra el cielo, reto mi alma terrea, y déjame en la casera, que el maestro de la luna, bríjate como una estrella. Ancha mi alma, quita claras sus pundezas, y hasta le pide tu saludo, yo aprecio con su belleza. Oh, a la señora, y yo recuerdo los santos, del viejo que nos regalo, nombre de caño santo. Oh, a la señora, y yo recuerdo los santos, del viejo que nos regalo, Oh, a la señora, y yo recuerdo los santos, del viejo que nos regalo, nombre de caño santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!